hola hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de baja si con un especial navideño y este juego es gingerbread circus 2 vamos a jugarlo ya vamos a ver primero esto aprovechando de mandarle el saludo como pueden ver tengo una cuchilla ya dice tirarle a los sin matar a tu ya 7 globos por 2 20 cuchillos en 15 segundos y dice y bien quiere hacerlo otra vez dice ya continuemos ocho copas ya le di a la pierna fuera de tiempo por lo menos la base smash a las botellas pero aquí no hay blanco podríamos decir que era un payaso borracho ocho rosas ya yo soy la galleta del amor para mis amigos españoles de españa guau diantre eres un amante buscas guerra mi cuerpo de galleta era un regalo de dios y lo has destruido destruye todos los destruye todo dice 5 barras de energía ya hay que darle demonios se volvió loco esta cosa ah 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 ya muérete se va a acabar el tiempo santo dios No, no yo. Yo no voy a sobrevivir. Yo no he muerto. Bueno. Vanish. Siete, seis fantasmas de... Ya. Uy. New. New. Eh, mucho lag. Bien. No la mate, así que... No muero. Pero me da un poco puntaje. Dale a todo para conseguir un... Fallé. Oh, fuck. Pobre. Pobrecito elefante. Y a ver. Colecciona todas las monedas. Tienes que darle... Aquí lo que hay que hacer... Es darle... A la moneda. Pero es bastante difícil. Bien. 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 Bueno, dos. Pero no murió. La idea es que no muera. Busca... Dice... Busca las pares. Bueno, los pares, los pares, los pares, los pares. Estrillita naranja. Estrillita... Estrillita naranja. Cubo azul. Es bastante difícil hacerlo con lag. Me dio la cabeza. Están repartiendo a la Comisión de 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 la Comisión. Les digo que las frases son muy divertidas pero están en inglés. Si me acuerdo de esta Tiro pelotas Bien Oh shit Hit all Ay si me acuerdo de esta Guitar cookie Como Guitar hero Y dice Genial Me encanta Muy genial Lo maté Y ahora se me va una galletita Dale A ver A las guindas que tengan el blanco Ya está un poquito más fácil Como pueden ver en el centro Ya por lo menos los días 5 creo Pero no maté a nadie Shusha Muy mal Muy mal No es muy bueno Pero puedes hacerlo mejor Ya Bueno Vamos a jugar otro juego Navideño Vamos a ponerle pause Y voy a cambiar el juego Esperen un segundo Listo Ahora vamos a jugar Bloons 2 Christmas Expansions De la misma marca Ninja Kiwi Y toda la cosa Vamos a jugar Bueno Jugué más al primero Yo ya lo jugué Pero vamos a La idea de esto Es que con el monito Vayan rompiendo todo Ganando poderes Yes Oh shit Es genial A ver Qué más Lo bajo abajo Ahí Bueno La idea es reventar Todos los globos Pero A ver A ver Menú Como pueden ver Yo ya los pasé todos Pero las más difíciles Son Desde la Aquí Que ya nos dan Un límite La idea es Romper todos los globos Y nos dan Como el Tiger Demonios Tray Again Ahí Bueno La idea aquí es Romper todos los globos Como ya lo dije Y abajo Sé que pueden ver Yo creo que sí Nos dan Un Target Y un Puppet Al Pasar el Target Ya el nivel Está Pasado Aquí Oh shit Ahora sí No Bien Y la hemos pasado ya Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Es especial de Navidad Especial de Navidad De Navidad El especial Sí Canto como idiota Pero igual Para arriba Yes Más fuerte Yes Para allá Sí Bien Ahora Bien Y la hemos pasado Ay santo Dios Especial de Navidad Especial de Navidad Abejitas Rompamos Todas las cosas Que se nos interpongan Santo Dios Ya Los globos de nivel Congelan Los globos normales Así que la idea Es no darles Si no hasta el final Y todavía no lo hemos pasado Santo Dios A la mierda A la mierda Bien Demonios Faya el tiro Oh fuck Y la hemos pasado Vamos vamos Dos juegos Dos juegos Ah no sé si lo notaron Pero estas cosas Van formando Y no Me queda uno Me queda uno Bien Y con eso la pasamos Sí Nivel completo Que hay que lanzarla Hacia arriba Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Para para el otro lado Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Pincha 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 Es cierto Es cierto Y con eso no la completamos Yes Vamos otra vez Bardo Quiso un video tonto Sobre navidad Espero que todos Hagan videos de navidad Con sus especiales Como este que he hecho yo Y vamos Revienta Y la hemos pasado La verdad que todo esto Ya lo había jugado pero Siempre es bueno jugarlos Y la hemos pasado Porque reventamos Todos los globitos Y ya Este Este Bien Y con eso La pasamos De un tiro A ver Ay este es un dolor de cabeza Me falta solamente Este Un globito Y con eso ya lo pasamos Me costó demasiado Este nivel en delantes Continuemos Eh Si El mono Tiene un boomerang Listo La pasamos Hostia Hay alguna muy difícil Que la idea es Fuck Como pueden ver Es un hombre de nieve Bien Pero no La idea es pasarlo Y reventar todo eso Al tiro Demonios Maten al hombre de nieve Puta Es muy difícil Fuck Ya De nuevo Aquí tienen el max power Ahora Oh Demonios Vamos Vamos de nuevo Ah Fuck 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 Ya la última vez Así no ocupo el bonus Ah Skip level Y se transforma en el super mono Y entonces Láser rayo Láser de los ojos Destruyendo todo lo que se le cruce Si Ya No Dee 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 Deen Oh Fuck un poco y con eso cumplimos la meta por dos ay santo dios amo este juego aquí la idea es darles y uuuhuu yey ovejitas haciendo el trabajo de mucha gente oh yes yo hago este especial porque ya queda creo a ver viernes quedan 5 días para la navidad ya si es poco y uuups fue eso lo que quería porque boing 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 la pasamos por 16 aquí la idea es pegarles oh fuck bueno la idea de aquí es ver al final que hay un regalito y darle porque es como un laberinto como pueden ver va explotando un regalito el regalito te da un tiro ahí esta ahora esta abajo eh acá al triángulo arriba ahí yey y el regalito que esta aquí es falso no se puede agarrar god el regalito éste ahí esta cosa Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint junto a todos y en el mundo y ya estamos por también esta cosa ¿Quién es yo? ¡Cesan! ¡Tajos! Y lo hemos pasado Y chicos Los vamos a dejar hasta aquí Me voy a dejar los links aquí abajo Para que puedan jugar el juego Los dos juegos que hemos jugado Espero que no se haya sido latero Bueno chicos Soy Kotopununol Les deseo una muy feliz navidad Que lo pasen con su familia No enfrente a un computador No enfrente a una consola No enfrente a la televisión Con su familia Recuerden que esta es una época muy especial Que he pasado una vez al año Yo la aprendí, se podría decir, a la mala Cuando entré en el servicio militar Justo me tocó estar tanto navidad Como año nuevo adentro Y no celebran ninguna cosa No pude ver a mis familiares Etcétera, etcétera, etcétera Así que chicos Disfruten estas épocas Que son solamente una vez al año Les recuerdo Excepto en un pueblito Que creo que todos los días Navidad ya Pero eso no viene al tema Bueno chicos Soy Kotopununo Visiten a mis compañeros Les player Y les deseo una muy feliz navidad Adiós